Por la izquierda, por la izquierda, dale compañero, venga, venga Puta, no compañero, confío en ti, por eso no fui para allá, confío en ti carajo, me dolió amigo Buen día, hoy estamos de nuevo en otro video de Call of Duty World War II 2019 Porque si no digo 2019, puede que hay gente que se confunda con el primer World War II o con el remasterizado Y no queremos eso Traigo una partida corta, va a ser como un experimento este video Porque nunca he subido videos tan cortos o menores a 8 minutos Y este puede que quede así, todavía no voy a editarlo O sea, ustedes si lo están mirando es porque ya lo edité, pero yo voy a comenzar a editarlo cuando grabe esto Así que voy a probar con este video, así que sobre todo espero que les guste Así que vamos a la partida Venga ahí Puta, venga, 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 venga Venga ahí Venga Aquí sin munición, no tengo munición, corre, corre, corre Hice un destrozo ahí Pero no tengo munición ¿Qué más tengo, secundaria? Maldita sea Pégale No, pude pegarle ahí, pues me cambió de arma, fue el problema Comencé muy bien, demonios, me faltó munición Siempre en puta, o sea, voy por municiones Están jugando tan cabrón ahí Una precisión brutal Perdón, es la costumbre Sorry Muere ahí viejo Tiro UAV Casi un bolobro a matar al otro Se ve que vienen, pero se tardaron O sea, como que se esperaron Como que me estaban apuntando No sé Venga, 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 venga Cuidado amigo que hay gente Venga ahí, asistencia ¿En serio? Alguien pedo el último tiro y se lo llevó Gracias, ¿no? Los odio Gente aquí, gente aquí, gente aquí Mi putería malísima, malísima Por intentar no mostrar tanto de mí No le terminé pegando a nadie Malísima, malísima El puto malo ahí, manco Me estaba esperando Que me mata Buena, 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 buena Hola amigo, pa' la espalda Sorry, sorry, sorry Misil, no, misil No, no, no Maldición Por el puto misil Entré como loco ahí Casi lo mato Pero el man tenía, no sé Como que desde la cadera Dispro muy bien También hay perras ¿Qué suena? ¿Qué chingado suena con caballo? What the fuck, man Venga ahí Uf, qué rápida fue esa Lo escuché, lo escuché Y me lo robaron ¿Pero cómo? Son tan cerdos Uy, que le pego un tiro, amigo Uf, fuck ¿Qué suena aquí? ¿Qué pedo? Se buguea ahí Partida buena Que voy caciendo Y se me buguea El sonido de una parte O a todos, quizá Por atrás, por atrás, por atrás Puta, 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 puta Casi no lo miraba Uf Venga, 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 venga Y ese puto sonido Me confunde No, es que escopeta, viejo Uf, mierda, 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 mierda Uf, a la cabeza, papá Vienen por aquí Nooo, me faltó muy poco Esas bajas son las que te duelen Como la que dices Lo pude haber matado Estuve a nada Y te mata Es para esas bajas Te duelen Uf, lo bajaron Esa gente esperando el audio Puta vida Voy 19 Voy bien, voy bien ¿Qué es esto? ¿Domine? ¿Duelo por equipos? ¿Duelo por equipos? Venga, venga, venga No se murió Toma, que rápido fue ese ahí No, no, por favor No, no, no Ajá, cágala, cágala, cágala Perro, aquí vas bien Buena compañero, me cubriste Bueno, me lo quitó Pero me cubrió desde el principio Y eso es bueno Buena munición, munición, munición Voy por izquierda, por izquierda No, por favor Puta, la cagué La cagué La cagué Esas mierdas te duelen Hubiera sido una doble ahí Pero esos errores que duelen Esos errores son los que duelen Puta, me asusté No, viejo ¿Cómo estás ahí? Ya habían dos Es que miren Es como Sí, o sea, es posible matarlos Pero si campean así No es campear, pero Esa poción que toman O sea, es difícil Responder rápido Eso es difícil Maldito escondido Toma, perro Recarga bien, mira Recarga bien Pendejo Sin balas La oscuridad da miedo No se mira bien A la gente Yo solo le pego al nombre O sea, al rojo le pego ¿Está por izquierda? Venga, venga Uh, me quise irle Buen acompañado Por la distracción Puta más usted Es que aquí ahorita Tú le disparas a todos ¿Sabes? Por la izquierda Por la izquierda Venga, compañero Venga, venga Puta No, compañero Confío en ti Por eso no fui para allá Confío en ti, carajo Me dolió Me dolió, amigo Uy, UAB Aprovechenlo Uy, uy, cuidado 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 Venga, estará aquí Está aquí Cuidado Entra Cuidado Entra Puta No sé Quiero máscara También por si algo Me mataron Me mataron No Uy Es que es lo que me da como Pero a veces es imposible Que no te maten O sea Estoy muy duro Pero quiero viajar bastante Verga, verga Venga, buena, buena Yo no mataba hace tiempitos Me estaba quedando como No sé Mal Me sentía mal Venga Así fue rápido Maldito O sea, el infierno de una ¿Dónde? What the fuck ¿Quién no sabe Qué me estaba dando? No lo veo No lo veo No lo miraba No lo miraba Yo miré el mapa, creo Fuck No lo maté No lo maté Venga, amigo Eres un maldito Eres un maldito Viste perder tiempo Toma, toma Ahí ¡No! ¡Hay una barrera! ¡No! ¡Hay una barrera! ¿Cómo me la comí? Saca la partida Se va a acabar Cinco Venga, venga, venga ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Malditos! 27 No sé cuánto Creo que me fue bastante bien Ah, o sea En bajas me fue bien O sea Rompí 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 bastante Voy a poder matar mucho más Pero cometí errorcitos Esos errores que duelen ¿Saben? Sacarse 27 en tiendas match Es bueno Muy bueno Bueno, no muy bueno Pero es bueno 27-13 No es tan bueno Es que morí mucho al final La puta vida No es tan bueno Pero es bueno Ahora que lo pienso Si ya tiene municiones aparte No sé lo que ya podía hacer Así que espero que me haya gustado mucho esta partida A mí me encantó Y nos vemos en la próxima